Si no hubiera sido filmado, nadie lo creería. ¡Hola desparchados! Desde cápsulas para sacar a pasear a los peces, hasta encuentros con osos y un cocodrilo con tortugas en su estómago. Hoy, en este nuevo capítulo de Mero Parche, te presentaré algunas situaciones extrañas y asombrosas que fueron protagonizadas por animales. Ponte cómodo, porque el parche apenas comienza. En el puesto número 1 está un hombre que tiene un leopardo como mascota y lo lleva diariamente a un parque infantil. Esta extraña situación se presenta en Nizmi Novgorod, una ciudad en Rusia que está a 420 kilómetros de Moscú. Curiosamente, fueron las cámaras de su edificio las que se encargaron de filmar el peligroso y raro momento. En las imágenes podemos ver al joven que baja las escaleras con su feroz mascota, que está atada con una correa. Los vecinos de este hombre les contaron a algunos medios de comunicación de su país que en el edificio todos están molestos con él por semejante acto de irresponsabilidad. Ellos aseguran que el joven se llama Alexander y que él ni siquiera evita las zonas de los niños cuando sale con su mascota. Por lo que en el año 2017, los vecinos dejaron este caso en manos de la policía y las autoridades pertinentes. Sin embargo, para Alexander, su leopardo es completamente inofensivo porque lo tiene desde cachorro, así que es muy manso y jamás ha atacado a nadie. A pesar de eso, la autoridad veterinaria local confirmó que él no cuenta con ninguna clase de permiso para tener este felino y que las condiciones en las que este leopardo está viviendo en el apartamento de Alexander no son las adecuadas para su especie. El puesto número 2 es para el épico escape de un niño de 12 años de edad que fue perseguido por un oso. Los hechos se presentaron a mediados del año 2020 y el protagonista de la hazaña fue un menor llamado Alessandro, quien estaba dando un paseo por el Parque Natural Adamelo, en el norte de Italia. El niño estaba junto a su familia, quienes grabaron el asombroso momento. En el video podemos ver a Alessandro con mucha calma, bajando lentamente y casi de puntillas por una colina que estaba completamente cubierta por matorrales. A los pocos segundos de la filmación notamos que la actitud aplomada del niño se debe a que hay un oso pardo que lo está siguiendo de cerca, razón por la que el menor sabiamente decidió conservar la calma mientras no miraba a los ojos al animal. Y obviamente no gritó, porque esto hubiese hecho que el mamífero asumiera una actitud agresiva. Fue gracias a este temple de acero que Alessandro consiguió controlar la situación y no llamó la atención del oso, una hazaña que fue destacada mundialmente. Al cabo de unas horas, el padrastro del menor contó en Twitter que el niño es un amante de la naturaleza y que justo por eso sabe cómo controlarse en este tipo de situaciones. En el puesto número 3 te quiero hablar del hallazgo de diferentes objetos perturbadores que aparecieron en el estómago de un caimán de casi 5 metros. Esta sorprendente situación se presentó en el mes de abril del presente año 2021. Y quienes capturaron a este enorme reptil fueron los empleados de una carnicería del condado de Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Este gigantesco animal fue encontrado en una propiedad privada que está cerca al río Edisto. Así que una vez fue captado y asesinado, en su estómago aparecieron varias placas de perro, una bujía de carro, un casquillo de bala, garras de gato montés y el caparazón de una tortuga. Algo que dejó completamente impactadas a las personas que estaban en ese lugar. Este caimán tenía aproximadamente 35 años de edad y justo por eso tenía esas sorprendentes medidas que según informaron los testigos del hecho eran 4,5 metros de largo y cerca de 200 kilogramos de peso. Una situación similar experimentaron unos creadores de contenido digital que tienen un canal de YouTube dedicado a preparar comida primitiva obtenida directamente de la selva. Este canal se llama Wilderness Life y en el pasado año 2020 publicaron un video en el que narraron la experiencia de encontrar un cocodrilo con tres tortugas vivas en su estómago, como puedes apreciar en esta imagen. En el puesto número 4 está una extravagante pecera portátil que sirve para sacar a pasear a los peces. Así que si tienes estos animales acuáticos como mascotas, gracias a la marca japonesa MAK Corporation y su producto llamado Bolsa Katsuyo, podrás transportarlos cómodamente. Este novedoso instrumento cuenta con un puerto de alimentación para los peces. Además, tiene un medidor de temperatura y uno de oxígeno para que los animales estén seguros en su interior. Sin embargo, esta pecera portátil no fue diseñada para trasladar a las mascotas, sino con el objeto de conservar con vida a los peces que se hayan cazado para posteriormente disfrutarlos muy frescos en una comida. Es por eso que este reciente invento aún está en proceso de adaptación y mejora, y se espera que dentro de poco ya sea un producto completamente comercial. El puesto número 5 es para Frida, una perrita heroína de México, que es reconocida en el mundo por salvarle la vida a 12 personas en los 9 años que trabajó como rescatista. Esta asombrosa perrita se retiró de su labor a mediados del año 2019, no sin antes ser condecorada por la Armada Mexicana durante una ceremonia en la que reconocieron su ardua labor, porque la labradora hizo parte de 53 operaciones de rescate en México, Haití, Guatemala y Ecuador. En medio de esas situaciones, ella llegó a identificar más de 40 cuerpos y 12 personas con vida. Así que este animal, junto a sus ladridos y botas de neopreno, se convirtió en una voz de esperanza para muchas personas. Es por eso que los mexicanos se sienten tan orgullosos de Frida, que incluso diseñaron un mural en un edificio para ella. Además, esta perrita fue elegida entre los mejores perros del año 2019. En el momento de su retiro, ella recibió un juguete para morder y las personas con las que trabajó esperan que pueda jugar y distraerse mucho en esta nueva etapa de su vida. Y aunque los planes no están del todo claros, se cree que ella fue trasladada al campo para que estuviera lejos del ruido de la ciudad. Pero se espera que ella continúe involucrada en el proceso de entrenar a una nueva generación de perros de búsqueda y rescate. En el puesto número 6, te cuento que, así como hay una perrita rescatista, también hay un perro que sorprende a todos por su habilidad para patinar y montar bicicleta. Este curioso animal se convirtió en toda una celebridad en el año 2013, en Estados Unidos y en Internet. Te estoy hablando de Norman, un perro pastor de Brie, que vive en Atlanta y que desarrolló sus habilidades gracias a la educación de su dueña, una mujer llamada Karen Kav. Ella compartió con sus seguidores de YouTube las sorprendentes habilidades que tiene su mascota. Además, contó que el gusto de su perro por la velocidad inició cuando comenzó a jugar con los juguetes de sus hijos. Así que desde el momento en el que percibieron que Norman era feliz con esto, le diseñaron una bicicleta azul que deja atónitas a todas las personas que lo ven usándola. Y no es para menos, porque no todos los días podemos apreciar semejante espectáculo. Por esa razón, Norman adquirió tanta fama que incluso fue el invitado especial a diferentes programas de televisión. Y así como él, hubo un perro que fue grabado en una colonia popular en la ciudad de Oaxaca, en México, que se volvió viral gracias a sus habilidades para montar bicicleta. El nombre de este animal es Güero y sus grabaciones fueron compartidas en las redes sociales con el título El perro bicicletero y su dueño, un niño llamado Ángel Ruiz, de 12 años de edad, contó que desde hace dos años saca a pasear a su perro a bordo de su bicicleta y que es un momento muy divertido para ambos. Y así finalizamos el parche de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!